Podemos intenta marcar distancias. Tenemos muchísimas dudas, nosotros no firmamos la enmienda, es un acuerdo del Partido Socialista con Esquerra Republicana. Y la rebaja del delito de malpresación parece que no convence a la formación morada. Sí, a ver, no es que nos estemos desentendiendo, es una enmienda del Partido Socialista que estamos estudiando, pero no nos planteamos ahora mismo, digamos, hacer descarrelar ese acuerdo. Los socios de Sánchez de la coalición dicen que no firman la enmienda, pero que facilitarán que la reforma salga adelante. Apoyar la enmienda para rebajar este delito les pondría en una tesitura complicada porque sería ir en contra de su propio programa electoral de lucha contra la corrupción. También el PNV está dispuesto a apoyar la medida. En principio no suena bien y le explico por qué, porque lo que se está planteando es volver al punto del Código Penal que modificó con su mayoría absoluta y únicamente con su voto el Partido Popular en 2015. Las negociaciones con la Esquerra continúan y mientras desde la Moncloa insisten en que la medida no va a suponer la rebaja del delito de malversación. No será tampoco un coladero ni abaratará las penas que ya están impuestas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha cargado esta mañana contra Sánchez. Bueno, estamos en el mes negro de la democracia española. No hemos vivido algo así desde la dictadura. Está haciendo Sánchez todo lo contrario de lo que dijo al electorado. Y el líder de la oposición, Núñez Hijo, tampoco ha dejado pasar por alto la reforma del delito de malversación en el debate de los presupuestos en el Senado. Podemos exige, el independentismo impone y el señor Sánchez obedece. Este es el resumen de la negociación presupuestaria. Déjense de proseguir. Esto es lo que ha ocurrido. Tampoco el presidente de Vox, Santiago Abascal. Mientras que con los ciudadanos se es implacable. Con los políticos, delincuentes, es decir, con sus socios, de los que dependen, se es realmente magnánimo. Varones del PSOE habían rechazado semanas anteriores y de manera preventiva la modificación del delito de malversación. Los más díscolos con Sánchez, los presidentes de Castilla, La Mancha y Aragón aún no se han manifestado.